La región Brunca no está exenta del mismo, se ha identificado el robo de muchas señales. Vandalismo, robo de señales y estructuras completas. Se roban la estructura completa que es el poste con la señal, a veces lo que hacen otro tipo de vandalismo es dañar la señal, sea con disparos, que es muy común en el Cerro de la Muerte, desprenden el papel reflectivo y todo eso, lo cual aumenta la inseguridad vial, porque en una intersección importante que se roben un alto por cualquier motivo que sea, y ahí puede ocasionar un accidente y Dios no lo quiera, pero con pérdidas fatales. Cajón y San Pedro son los dos distritos con más robos de señales de tránsito aquí en Pérez Celedón. En la parte de lo que es Cajón y San Pedro en Ruta Nacional 2, lastimosamente en las zonas escolares, que sería como Escuela República de México, Renacer, Nueva Santa Ana y La Fortuna, se ha dado casi el robo total de las señales de zona escolar. El Pilar de Cajón es otra, la gente que hace este vandalismo aprovecha que los lugares son solitarios para hacer la eliminación completa de las señales, se llevan postes, señales, hay otras partes de la región brunca que lo que se roban es la plantilla para fundirla o hacer algo empírico que se ha identificado, una de esas partes en años anteriores era la de Puerto Jiménez. En el Pilar de Cajón, por ejemplo, durante los últimos años se reportaron robos de señales. El Pilar, digamos, cuando es una zona escolar se maneja lo que llamamos espejo, escuela con escolares presentes 25 kilómetros por hora, zona escolar a 100 metros, fin de zona escolar y las velocidades reglamentarias. La del Pilar, básicamente, actualmente quedan solo dos señales y es en la parte donde hay población, que es 25 kilómetros por hora con escolares presentes y fin de zona escolar. El resto de las señales todas fueron removidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un conductor que no conozca la zona no va a identificar adecuadamente que existe una zona escolar y tampoco la velocidad reglamentaria, por lo cual ya va a exceder la velocidad y puede generar inseguridad para los propios estudiantes que transitan por dicha ruta. Ingeniería de tránsito aquí en Pérez Celedón carece de denuncias por robo de señales, aunque ya se encontraron varias en búnkers durante operativos judiciales. Propiamente no han llegado una denuncia así, digamos, formal, que diga, ok, en tal parte se están robando las señales, es julano o sotano, porque para eso debería seguir el debido proceso con la fuerza pública. Si nos llega una denuncia a nosotros, nosotros tenemos que acudir a la fiscalía, hacer la denuncia correspondiente y todo, para ya las causas penales que requiera la persona que lo está haciendo. Si le puedo informar, digamos, que en la zona de La Costanera, el año anterior, lo que fueron los tribunales de justicia, identificaron un búnker donde tenían las señales, las vinieron a dejar aquí, eran como ocho señales, que lastimosamente se ha visto eso de que las personas, sea por droga o algo, se roban esa señal, la van y la dejan en un búnker o algo, para que le den algo de dinero, que es insignificante en los costos que tenemos nosotros, ¿verdad?, para invertir en eso, y ya se ha dado bastante en toda la región brunca, lastimosamente, y a nivel nacional. Según los expertos, el robo de señales se convierte en un peligro para conductores y peatones. Cuando se roban un ceda al paso, un alto en una intersección, y si la persona no conoce o algo, lastimosamente lo que no está reglamentado no está prohibido, entonces muchas veces eso es como lo que ellos utilizan para justificar, digamos, una acción de un accidente, y ahí no había un alto y yo tomé la vía como, y ahí es donde ocasionan los accidentes. El robo de señales es penado por la ley, por ser un bien del Estado.